Muchísima motivación, me siento afortunado de poder estar en esta institución, de vuelta otra vez, de regreso, y sí, pues ahora sí que, como te digo, yo creo que la palabra que usaría sería afortunado, por todo lo que la institución me ha dado desde que llegué aquí, desde que volví a este regreso, y nada, agradecido con ellos y dispuesto y con todas las ganas para poder darles lo mejor de mí y entregarles todo eso. Es diferente el Santi que se fue de aquí, ahora sí que lo tomo como una maestría, lo que fui a tomar allá, lo tomo como algo que gracias al club, que me ayudó a esta oportunidad que tuve, a mi corta edad, lo tomo como esa maestría, como ese aprendizaje, ahora sí que aprendí muchísimo en este tiempo que estuve allá, y no nada más como jugador, sino también como persona, y bueno, la filosofía que es del club, que también me ayudó, y a que yo haya salido de esta corta edad, me hizo poder cumplir este año y medio que estuve allá, me ayudó conforme me había formado como persona, y bueno, ahora sí que, como te digo, vengo con todas las ganas, con muchísima motivación, y dispuesto a dar todo por lo que el club ha dado por mí. Muy bueno, la verdad que ahora sí que me di cuenta de lo que puedo llegar a ser capaz yo, ahora sí que, pues ya pisando la liga de allá y pisando Inglaterra, me di cuenta en mis cualidades, me di cuenta en lo que puedo llegar a hacer, y nada, pues ahora sí que confiar en mí, ahorita que estoy aquí confiar en el grupo, confiar en los entrenadores, en cada proyecto, en la institución, y como te digo, muy contento, ahora sí que estoy muy contento de volver aquí. Muy bien, la verdad desde que llegué, el grupo me recibió de la mejor manera, bueno, conocía a la mayoría, pero igual a los que no, pues me recibió de la mejor manera, es un grupo muy unido, la verdad sí fue algo que me sorprendió cuando llegué, es un grupo muy unido, que es como una familia dentro de aquí, incluso con el cuerpo técnico, como mencionas, yo ya conocía al cuerpo técnico, al profe Lalo, a Mara, a Rafa, ¿no? Perrote, entonces ya me tocó estar con ellos en Fuerzas Básicas, y también ellos muy bien conmigo, hablaron conmigo, con el profe, de lo que quería de mí, y yo también, pues ahora sí que estoy muy agradecido con él por ayudarme a esto, hacerlo más rápido, el regreso que llegué con cierta molestia, y bueno, él y el cuerpo técnico me ayudaron a poder, pues sí, hacerlo más rápido, y pues sí, muy agradecido con él, por la confianza. Pues, digo, yo llegué muy motivado, llegué muy contento a este nuevo reto que es para mí, y lo encontré de la mejor manera, fue desde aquí, desde la gente de rehabilitación, que me ayudaron a salir lo más rápido posible, hicimos un plan de trabajo, y me ayudaron a salir lo más rápido, y pues la verdad yo siempre estuve con esas ganas, siempre he estado con esas ganas, y más en este club que me da todo, la verdad me da todo, y entonces siempre he estado con esas ganas, y pues lo he encontrado bien, la verdad es que desde que, bueno, digo, tuve un partido en la 20, y también mis compañeros de la 20 y el cuerpo técnico me ayudaron para poder sumar esos minutos, y después ya poder estar listo para ser elegible con el primer equipo, y ahorita me siento bien, me siento listo, que a las órdenes del profe, y también poco a poco ir agarrando ese ritmo de juego, pues volví a sentir esa sensación, esos nervios, esa de volver aquí a lo que siento que es mi casa, pues llegué desde pequeño, y pues sí, la verdad es que aquí, pues lo que es la ciudad, lo que es el estadio, lo que es la institución, lo que es la gente, sentí otra vez esa adrenalina, esos nervios de salir al estadio, de escuchar a la gente que siempre están ahí, a pesar de todo, siempre están ahí con nosotros, y lo demostraron este fin de semana, y bueno, pues muy contento, muy contento, y agradecido también con la gente por el recibimiento, y pues por siempre estar aquí por el equipo. Yo creo que serían más o menos los mismos objetivos, simplemente cambiaría el hecho de que llego a otra edad, y llego, pero yo creo que serían los mismos, sería el aportar lo mejor de mí en el equipo, sea de donde sea, esté fuera, esté dentro, donde sea, yo aportar lo mejor que tengo para el equipo, para que el compañero sea mejor, y para que todos seamos mejores en el equipo, aportar lo mejor, yo regreso con muchas ganas de hacer algo grande aquí en el club, regreso con muchas ganas de poder aportar lo mejor, y sea con goles, sea con aliento, sea con lo que sea, de poder ayudar al equipo, yo quiero hacer historia en este equipo, en este club, que me ha dado todo desde que llegué aquí de pequeño, entonces siento que les debo algo, y eso es lo que quiero demostrar en esta nueva etapa, ese es un reto, y es algo que tengo yo, que quiero demostrar, y de igual manera lo que viene siendo selección y todo, yo creo que va a ir de la mano, pero sí, también tengo muy en claro mis objetivos también con selección, y por qué no ver el mundial a esta puerta. Bueno, un muy buen partido, pues sabemos que ahorita Chivas está bien, han estado bien últimamente, pero sin duda yo creo que nosotros estamos ahora sí que, pues nos levantamos de algo que es muy duro lo que pasamos, y entonces yo creo que ahorita estamos más fuertes que nunca, yo creo que ahorita sí fue un impulso que nos va a dar para acabar este torneo, para empezar liguilla, para ir con todo por el campeonato, y yo creo que ahorita como está el equipo unido, nos hemos juntado muchísimo más estas semanas, y pues gracias también a los jugadores que son de más experiencia, que como sabes es un equipo joven, que tenemos muchos jóvenes nosotros, pero ellos nos han ayudado mucho a que sea un mismo grupo, a que no los jóvenes estén de un lado, sino que nos incluyan en todo, entonces eso para nosotros es algo muy importante, y aprender de ellos también, de cada uno de los jugadores de experiencia, pero ahorita el grupo está, los jóvenes están, y yo me incluyo, estamos con todas las ganas y de demostrar que estamos hechos para poder estar en el primer equipo.